Y la pareja de baile deportivo integrada por Adriana Ávila y Jefferson Benjumea se coronó campeona del Congreso Mundial de Salsa en Puerto Rico. Más información en el siguiente Panorama Deportivo. En el torneo Águila Atlético Fútbol Club recibió goleada histórica 7 por 2 en su visita al Deportivo Pereira, resultado que no se veía desde hace 12 años en la B. El equipo caleño solo ha sumado 3 puntos de 15 posibles y se ubica último en la tabla. En la Liga Águila, Fortaleza cayó goleado 3 goles por 0 ante el 11 Caldas en el cierre de la sexta fecha y continúa con su mala campaña que lo ubica en la zona de descenso. El equipo atesado está en la casilla 17 con 4 unidades. La Federación Colombiana de Tenis demandó la serie que perdió ante Chile en la Copa Davis argumentando que los australes no entregaron la cancha principal a tiempo y se jugó en malas condiciones. Colombia espera respuesta antes de enfrentar en septiembre a República Dominicana por la permanencia en el grupo 1 de la zona americana. La selección Colombia de béisbol avanzó a la segunda ronda de la Copa Mundial Sub-15 que se realiza en Japón. Harold Melengue es el único vallecaucano en la novena nacional que el jueves jugará con Panamá. ¡Gracias!